Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video. Bienvenidos al canal Pancho en 70mm en esta oportunidad para hablar de la película Miller's Girl, dirigida por Jade Hailey Bartlett y protagonizada por Martin Freeman y Jenna Ortega. En vista de que los protagonistas de esta película están rodeados de literatura, yo voy a hacer lo propio con este comentario. Voy a transformar mi opinión sin spoilers en la lectura de un libro, que dicho sea de paso, creo que tiene mucho que ver con cierta temática de la historia. Habiendo dicho eso, me gustaría que nos adentráramos en primer lugar en la polémica que rodeó a esta película. Una polémica que no fue grave, entre muchas comillas, pero que igualmente afectó el estreno de este filme. Y como buena polémica, yo creo que nos debemos quedar en la superficie de todo el asunto. Es decir, simplemente juzguemos la portada del libro. ¿Por qué hay que aceptarlo? Una buena cantidad de polémicas de internet no profundizan en las temáticas que están provocando tanto alboroto. Es decir, se quedan simplemente en la portada, se quedan simplemente en el póster, se quedan simplemente en la sinopsis de algún proyecto. Y esta película tiene como sinopsis la relación entre un profesor y un estudiante. Entonces básicamente internet ardió en llamas cuando todos empezaron a decir de que esta película hacía una apología a las relaciones entre adultos y menores de edad. Y es precisamente a través de estos detalles que entramos al primer punto que quiero mencionar de esta película. Un punto entre comillas positivo, pero que no debería ser ni siquiera un punto realmente. Y es que solo 5 minutos de visionado bastan para darse cuenta que la polémica no tiene ni pies ni cabeza. En primer lugar, porque la historia no está cometiendo ninguna ilegalidad a través de sus personajes. Es decir, la protagonista tiene 18 años al comenzar la historia. Lo que en varios países ya la convierte en una adulta joven. Pero en segundo lugar, que me parece aún más importante, la historia presenta igualmente consecuencias de las acciones de los protagonistas. Principalmente el profesor. Entonces no es una película que te esté presentando esta conexión amorosa o sexual como si fuera algo positivo. No te lo está presentando como si fuera algo divertido. Sino que te dice que está mal y te entrega las consecuencias adecuadas de los actos de los personajes. En consecuencia, como mencioné hace unos minutos atrás, si simplemente nos quedamos en el poster o en la sinopsis de esta película, claramente se va a ver mal. Claramente puede provocar algún pensamiento un poquitito incómodo respecto a la historia. Pero si uno ve realmente el producto en su totalidad, se va a dar cuenta de que toda esta polémica alrededor de él no tiene ningún sentido. Igualmente me gustaría aclarar de que tal vez si ustedes son más sensibles respecto a esta temática, la película igualmente puede resultar bastante incómoda. Así que todo lo que mencioné antes, tómenlo con pinzas porque yo realmente no sé cómo ustedes van a experimentar la historia y la conexión de estos personajes principales. Habiendo dicho eso, adentrémonos ahora sí en el contenido real de esta película. Adentrémonos en la historia, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal y por qué me parece una experiencia bastante frustrante. Y precisamente para ejemplificar un poco por qué este visionado fue tan frustrante, tenemos que adentrarnos en los aspectos positivos de la primera mitad de esta historia. Y si estamos hablando de aspectos positivos, no podemos dejar afuera a las actuaciones principales. Porque en mi opinión, tanto Martin Freeman como Jenna Ortega son el casting perfecto para estos personajes. Martin Freeman es uno de mis actores favoritos, creo que está altamente infravalorado. Y por su parte Jenna Ortega es una estrella en ascenso que ya ha demostrado su talento en muchos, muchos proyectos. Cada escena que comparten juntos, cada mirada, cada diálogo es un verdadero placer. Hace unos días atrás yo hablé de la película Hitman. Una película que estaba protagonizada por Glenn Powell y Adri Arjona. Y lo que yo mencioné en ese comentario de aspectos positivos es que la química de ellos era invaluable. Era súper disfrutable y por supuesto ambos son sumamente atractivos, entonces la película le sacaba provecho a eso. Dentro de ese contexto, yo creo que Miller's Girl sigue una línea parecida. Porque Martin Freeman y Jenna Ortega son tan talentosos, tienen tanta presencia, son tan magnéticos en pantalla, que la película les saca provecho en todo momento. Funcionan juntos, tienen química juntos, uno puede comprar a sus personajes sin problema alguno. En consecuencia, ya tenemos un tremendo punto positivo para esta película. Porque no solo funciona si ustedes son fanáticos de estos actores, sino que además funciona porque los actores per se son tan talentosos que te pueden vender exactamente como ellos quieren la idea de esta conexión emocional. Y hay algunas secuencias que son realmente memorables. Sin embargo, eso no es todo. Porque el segundo elemento que me atrajo mucho de la primera mitad de esta película es que la narración se mueve a través de la literatura. Esto me pareció extremadamente interesante. Estamos hablando de un profesor de instituto de literatura y estamos hablando de una estudiante que quiere ser escritora. Y toda la dinámica de ellos se mueve a través de los libros. Se mueve a través de la escritura. Se mueve a través de las letras. Se mueve a través de los autores. Y eso me pareció extremadamente refrescante. Porque no solo estamos hablando de un estilo narrativo que no se suele ver demasiado en los estrenos contemporáneos. Sino que además estamos hablando de un estilo narrativo que está conectado 100% con los personajes principales. Es decir, ambos personajes comparten un gusto por algo. Y ese algo los va conectando a un nivel emocional. Por lo mismo, casi todo lo que vemos en pantalla se siente orgánico. Y esa misma naturalidad al final del día te vende la idea de un interés romántico. Te vende la idea de una atracción entre dos personas. Y todo eso, junto con las actuaciones, conjugan una buena relación entre personajes principales. Una relación que se siente natural. Una relación que se siente fresca. Una relación que uno puede comprar de cara a su tercer acto. Y por último, pero no menos importante, la cinematografía. Porque la película tal vez no es tan sobresaliente a nivel audiovisual. Pero igualmente tiene ideas visuales extremadamente creativas. Principalmente todo lo que tiene relación al personaje de Jenna Ortega. Porque este personaje trae una especie de misticismo a su alrededor. Que hace que la propia fotografía de la película juegue bastante. Hablemos de luces y sombras. Hablemos de neblina. Hablemos de luz solar. Absolutamente todo se ve increíble en pantalla. Hasta este momento, todo iba bastante bien. Estamos hablando de una película bien actuada. Con personajes interesantes. Y con algunas decisiones audiovisuales. Que a mí en lo personal me estaban gustando bastante. De esta forma, llegamos a la mitad de la historia. Y yo estaba 100% convencido que la película me iba a gustar muchísimo. Sin embargo, lamentablemente, llegada a la mitad de la historia, la película se estanca por completo. Y de ahí en adelante, hasta su propio final, la película nunca logra despegar. Nunca logra volverse consistente como antes. Llega a la mitad de la película y absolutamente todo se siente inconsistente. En primer lugar, la narración se vuelve apresuradísima. Absolutamente todo lo que se narra desde la mitad en adelante se siente tan abrupto, tan poco natural, tan encima de tu rostro, que uno no puede procesar absolutamente nada. Y aquí, lamentablemente, todo el tercer acto sufre en demasía. Todo lo que son las consecuencias, todo lo que son las resoluciones, todo lo que son los enfrentamientos, sufren al 100% por estarse narrando de forma acelerada, ligera y sofocada. Y esto, lamentablemente, conecta con los diálogos de la historia. Porque los diálogos de la primera mitad se sienten naturales, divertidos, dinámicos y realmente te venden la química de ciertos personajes. Pero los diálogos de la segunda mitad son todo lo contrario. En general se sienten rebuscados, en general se sienten apresurados igualmente y en general no se sienten naturales. Con tanta violencia que incluso pareciesen pertenecer a otra película. Y si ustedes creen que eso es todo, lamentablemente están completamente equivocados. Porque llega el tercer acto de la historia. Y dejando de lado lo apresurado, dejando de lado lo poco natural, no posee un clímax. El tercer acto de esta película no posee ningún tipo de enfrentamiento, no posee ningún tipo de conclusión literal. Simplemente llega la consecuencia de un acto en particular y listo. La película se acaba, se va a los créditos sin enseñarte realmente un clímax poderoso. Y ahí es donde me hice la pregunta. ¿Cuál era el sentido entonces de crear toda esta primera mitad tan interesante? Con diálogos tan atractivos. Con estos personajes que pueden dar mucho más. Para luego entregarme un tercer acto que no hace nada. Se va completamente a la segura. No es sorpresivo, no es impactante. No me entrega absolutamente nada memorable. Entonces, lo frustrante del visionado no es la polémica. No es lo que la gente pensó de la película. Lo frustrante del visionado es que tenía potencial para más. Tenía personajes interesantes, tenía dinámicas interesantes. Podía jugar de mil formas distintas. Y no hace absolutamente nada. Y lo mejor de todo esto es que la polémica per se se siente aún más ridícula. Considerando que la película no hace absolutamente nada con la propia temática. Es decir, los comentarios más exagerados decían que la película era súper explícita. Y que hacía apología de esto. Y que no la vean. Y que esto y que lo otro. Y la película ni se acerca al nivel de intensidad de otros filmes. De los 90, de los 80 o de los 70. Es simplemente una película de deseos. Es simplemente una película de coqueteo. Es simplemente una película de conexión emocional. Y nada más. No es una película realmente atrevida. No es una película demasiado osada. No es una película que se lanza al vacío. Es simplemente una película que intenta desarrollar el romance psicológico. Entre dos personajes y nada más. De esta forma llegamos al final de la historia. Y también del comentario. Miller's Girl me pareció una película frustrante. Una película que tenía el potencial de ser mucho más intensa. Mucho más provocadora. Mucho más atrapante. Mucho más satisfactoria. Y se queda simplemente en lo seguro. Se queda simplemente en lo apresurado. En lo poco desarrollado. En lo poco memorable. Así que por un lado la polémica no tuvo ni pies ni cabeza. Y por otro lado la película no explora su máximo potencial. Pero bueno. Creo que ya dejé bastante en claro mis pensamientos de esta película. El por qué me parece tan frustrante. Espero que haya quedado un video cohesivo. Porque me he demorado más de una hora en grabar esto. No sé cómo va a quedar. No sé cómo va a resultar. Pero espero que sea entretenido para todos ustedes. Y si ese es el caso. Díganme en los comentarios. ¿Qué les pareció esta película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Piensan verla? ¿No piensan verla? ¿Qué opinan de la temática? ¿Qué opinan de los actores? ¿Qué opinan de este libro? Que también es bastante bueno. Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video. Si no les gustó. Si no les gustó. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!